Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Jerica y hoy tenemos un video que ustedes me pidieron en comentarios anteriores. Y bueno, de verdad que tengo varios perfumes así, así que dije, vamos a hacer este video. Y es sobre 5 perfumes que tengo en mi colección, mi top 5, que son cero dulces, ¿ok? Yo sé que acá en el canal muchas veces hago como que reviews o tops de perfumes que son dulces y hay chicas a las que les gustan perfumes que no sean tan empalagosos. Y estos 5 que he elegido están pero buenísimos y no son nada, nada dulces. Así que empezamos este video. Si pueden ver acá, hay como unas... Acá pueden ver que es un día soleado, así que es un día súper animado, súper bonito. Y quise hacer de una vez este video. Vamos a empezar con una fragancia que yo amo con locura. Ustedes de hecho ya la conocen, esta me encanta, simplemente es fabulosa. Y estoy hablando de Light Blue de Dolce & Gabbana. Esta fragancia también que es como clásica prácticamente, icónica, es una fragancia que es usada más que nada en el verano. Es una fragancia cítrica, fresca, es deliciosa. Completamente deliciosa. Tiene notas de limón siciliano, tiene cedro, otras notas afrutadas, florales. Y es un aroma que cuando tú te lo pones, te transporta como a un lugar medio paradisíaco, como es Italia, me atrevo a decir. Y te sientas como que... como que un poco sexy también, a partir de un lado sexy. Y esta fragancia es una de las favoritas de los chicos. Yo la he testeado también y los chicos la adoran. Además que ustedes pueden ver que en algunos canales ya han hablado de esta fragancia. Y casi siempre están en el top número 1 o por ahí en el top 5. Así que esta es una fragancia que sin duda recomendaría para las chicas a las que no les gustan las fragancias dulces. O a las que también les gustan las fragancias dulces, pero quieren algo diferente. Algo como para primavera, verano. O sea, esto de verdad que te transporta a un lugar paradisíaco, a un lugar como que libre. Es completamente deliciosa esta fragancia. Lo único que puedo decir que tiene un punto en contra es la duración. ¿Ok? Su duración ronda por las 6 horas, 7 horas máximo, pero máximo. Igual ustedes siempre pueden comprar todo el set que viene con el Body Lotion. Creo que también viene uno con el gel de ducha. Así que ustedes lo pueden comprar todo completo y hacen que, así dirían que el aroma les dure mucho más. De verdad que recomiendo eso. El layering, o sea, es súper recomendado para que una fragancia proyecte más y te dure mucho más. Pero yo le doy esta, no me importa la duración, de verdad. Le doy un 10 de 10. Fabulosa. Ganadora en cumplidos, en halagos. Súper, súper buena. Voy a dejar acá en su cajita. También tengo otra versión de Light Blue, que es Light Blue Love is Love, que es mi favorita en realidad. Esta es mi favorita. En segundo lugar, se puede decir que está súper cerca Light Blue, ¿ok? Pero Light Blue Love is Love me fascina porque tiene una nota de helado de vainilla que huele delicioso. Y ahora sí vamos con la siguiente fragancia. Y pues esta fragancia la compré el 31 de octubre, justo el último día en Halloween. Y yo dije, mmm, quiero comprar una fragancia. Así que fui a Profumerías Unidas por ahí y vi que tenía unos puntos en mi tarjeta. Así que dije, mmm, voy a comprar algo. Estuve revisando la tienda, percibiendo algunos aromas. Y al final me fui por el aroma que ya conocía y es uno de Marc Jacobs. Estoy hablando de Daisy, que me vino en esta cajita. Y esta es una presentación especial, diferente, que es Petals. Petal, se puede decir. Y este es el Daisy original, el primero que salió, ¿ok? Porque hay varios verdes de Daisy, pero es el primero que salió al mercado. Y esta fragancia, de verdad, que es súper, súper rica. Es una fragancia que, así como ustedes la ven, es floral, blanca, es un poquito afrutada. Y de verdad que yo la siento cero, cero dulce. De verdad. Para mí es como oler como margaritas, como girasoles. De verdad, es una cosa que es como un aroma de flores blancas, pero cuando el sol les cae, así. Se siente un aroma bien optimista, bien energizante. Es un aroma que huele como a limpio, pero es súper, súper femenino. Me encantó, la verdad. Creo que estas presentaciones son ideales. Si tú quieres, digamos que comprar a ciegas también, si quieres. Porque es una fragancia muy segura para comprar a ciegas. O si quieres simplemente tener algo pequeñito, nada más no quieres invertir en una presentación más grande. Pues esta presentación de Petals está perfecta. Y también hay así Daisy Dream, Daisy Oh So Fresh. O sea, casi están todos los Daisies así en esta presentación. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Esta presentación la pueden guardar en su cartera, la pueden llevar para sus viajes, etc. Así que súper, súper recomendado. Y lo mejor es que no es rolón, que a veces los rolón como que no hacen que proyecte, que salga tanta fragancia y que proyecte. Este es como, tiene el atomizador. Así que está súper, súper bien. Y bueno, su duración es una duración como de 6 horas. No es como que, wow, qué tal duración. Pero la fragancia es sumamente rica. Como les digo, muy femenina. Huele elegante y créanme que yo la recomiendo, ¿ok? Para mí no huele nada, pero nada, nada dulce. Así que si quieren una fragancia así, que no sea nada dulce, que sea muy coqueta femenina, Daisy es su elección. Ya luego la voy a guardar acá porque guardarla acá un poquito, no es complicado, pero sí requiere más trabajo, ¿ok? Ya la dejo por aquí. Y ahora vamos con la siguiente fragancia. Y este es un perfume que ya llevé mi colección un par de años, puedo decir. Más que un par de años. Más que un par de años, pero ay, no saben cuánto la amo. ¿Cuánto amo este perfume? No se imaginan siquiera. Estoy hablando de O Sensuel de Rochas. Yo les había comentado de este perfume anteriormente en el canal. Pero la verdad que este perfume me tiene fascinada y sigue en mi colección justamente por eso. Lleva casi tres años en mi colección y la verdad no me arrepiento para nada. Es una fragancia que le recibí como regalo, eso sí, porque yo no la conocía y me la regalaron. Y de verdad que excelente, que excelente regalo. Es una fragancia riquísima, riquísima. Que no huele a nada que yo he olido antes. Voy a ponérmela aprovechando el momento. Ahí está. ¡Uh, maravilloso! Ok. Ya. Una fragancia que huele como cítrica, floral, blanca y se siente la nota de mango. Ok. Se siente el mango por aquí, pero no es un mango dulce. Es como un mango medio ácido que no es tan dulce, pero tú lo sientes. Sientes que es una fruta que está por ahí. ¡Ah, qué rico! Es una fragancia muy energizante. Es muy positiva. Te llena demasiado, pero demasiado de energía. Sí, pero yo creo que es la fragancia perfecta para usar cuando uno va a ir al trabajo y estamos en un clima como de primavera, verano. Hace calor, te la pones y te sientes fresca, como que lista para comenzar el día. O sea, excelente. Y lo mejor o una de las mejores cosas es que dura muy, muy bien. Dura más de 10 horas en mí, lo cual es muy raro para hacer una fragancia de primavera, verano. Ustedes saben que generalmente cuando uno compra una fragancia para este tipo de climas, no suele durar mucho, 6 horas por ahí en promedio. Pero esa te dura más de 10 horas, así que ¡ah, excelente! Yo tengo la botella más grande. A ver, ¿cuánto es esto? Es de 100 mililitros, ¿ok? Igual, hecho en Francia, de la marca Rochas. Recomendadísimo. Si lo pueden conseguir, porque sé que no es tan fácil conseguirlo, cómprenlo. De verdad que sí. Igual, siempre percibiéndolo primero en la piel. A ver si les gusta o no les gusta. Recuerden que es cero dulce, ¿ok? Cero, cero dulce. Así que, si les gusta algo así, adelante. Compren Ocensuel de Rochas. Y la botella está preciosa. Miren la botella. ¡Oh, qué bella! La tapa todo se ve como que bien elegante. Muy elegante. Vamos a guardarlo por aquí. Continuamos. Y, bueno, al final les estoy dejando mi favorita, en realidad. Así que quédense al final del video para que sepan cuál es mi favorita. Y, a ver, antes de llegar a eso, seguimos con un perfume de HND Ginode. Y este es de la línea ELA. Y este me lo regalaron, bueno, no me lo regalaron, mejor dicho, lo intercambié con Fresia, quien es mi asesora favorita de HND Ginode. Bueno, por acá abajo en la caja de información les voy a dejar su contacto de WhatsApp. Pueden escribirle desde cualquier país, ¿ok? No tiene que ser solamente de Perú. De cualquier país le pueden escribir. Y, bueno, este es ELA Radiance. Lo tengo justo acá porque me lo apliqué antes de comenzar el video. Pero, ya, ok. Este es un dupe de Yador, pero es un dupe de... Imaginen Yador que le colocan unas notas como atalcadas, ¿ok? Es exactamente así. Yador con una adición de notas atalcadas. Acá lo tengo. Cero, cero dulce, ¿ok? De verdad, cero dulce. Huele como un perfume floral, blanco, atalcado, limpio. Siento que es muy elegante también, como sofisticado, muy femenino. Es bien, bien rico, déjenme decirles. Y dura, mmm, excelente. Dura igual más de 10 horas, al igual que el perfume de rochas. Así que, este es uno que también recomiendo muchísimo. Si les gusta, Chanel número 5. Si les gusta, Yador. Es como un mix de los dos, en realidad, más o menos, ¿ah? Este lo pueden usar tranquilamente para un evento. Más que nada en el día, ¿ok? Pero, si quieren usarlo en la noche, igual, muy bien también. Es para otoño, primavera y verano, ¿ok? Ay, qué rico. Sumamente rico. Además que la botella es bien, bien bonita. Y bueno, tenía que estar en este top sí o sí. Me encanta, es riquísimo. Ahora lo voy a dejar acá, en su cajita. Bien guardado, como les dije. Si quieren contactar a Fresia para productos de HND, lo pueden hacer acá abajito, en la caja de información, porque van a hacer sus datos, su WhatsApp, etc. Así que, por ahí, la pueden contactar. Culminamos este video con un perfume que amo con locura. Sí o sí, está en mi top 10 de perfumes favoritos de este año. Sí o sí, más bien. Esperen ese video en diciembre, pero esta fragancia es un... O de Toilette, por cierto. Yo no pensé que me iba a gustar tanto, de verdad. Yo lo compré porque venía con algunos regalos y dije, ah, ok, me interesa igual porque quiero una fragancia diferente, como acuática. Y yo no soy de fragancias acuáticas, ustedes lo saben. Qué gran acierto fue. Prácticamente lo compré a ciegas. Pero qué gran acierto. Y estoy hablando de CK Everyone, de Calvin Klein. Y esta fragancia es una fragancia unisex, rellenable, reusable y todo eso. Tiene un aroma que tiene notas acuáticas, tiene té, tiene cítricos. La nota de té me da como calma, como serenidad. Es lo que más me gusta de esto, que siento que es como una fragancia con algunos beneficios de aromaterapia, ok, por el té. Ustedes saben que el té tiene un efecto relajante en lo que es aromaterapia. Y eso es lo que yo siento cada vez que lo uso. Pero no solo eso, lo que también me dejó sorprendida fue que durara más de 6 horas. Me duró como 8 horas, así que está bastante bien. Es una fragancia, nuevamente, cero, cero, dulce, es acuática, un poco cítrica, un poco floral. No floral, no. Un poco cítrica, con notas como herbales. Y es delicioso. Me encanta. Hace unos días me la puse y estaba como... Me sentía como en el cielo, literalmente. Igual, no la compren a ciegas. Las percibanla antes de comprarla, porque si no son de fragancias unisex, yo no correría el riesgo de verdad. Preferiría que vayan a la tienda, la perciban y digan, ah, ok, me gusta, me la llevo, ok. Porque puede ser que ustedes no quieran algo así unisex, porque sí se siente unisex, como que deportivo, limpio. Yo la usaba cada vez que iba a Starbucks con mi laptop a estudiar y todo eso. Llevaba yo... Esa era mi fragancia de estudio y relajación, ok. Como de concentración, para estar concentrada trabajando. Esta era mi fragancia. Y bueno, ahora que ya estamos a puertas del verano, aquí en Lima, Perú. Mmm, nuevamente la voy a usar. Ay, como la voy a usar. Ya. CK Everyone, mi favorita de este top. Y que también está en mi top 10 de perfumes favoritos de toda la vida. Ah, lo voy a dejar por aquí. Y bueno, chicos, si les ha gustado este video, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal, activando la campanita. Seguirme en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. También están súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook. Dejo toda la información abajo en la caja de información. Y bueno, ya nos veremos en un siguiente video. Les mando un beso enorme a todos. No olviden nuevamente suscribirse por aquí o por aquí. Para que la familia siga creciendo. Bye. Bye. ¡Hasta la próxima!